Felipe Calderón, presidente de la República, mintió al decir que Michoacán recibe anualmente 5 mil millones de pesos y que no fueron aplicados en su totalidad para el Seguro Popular, afirmó Guadalupe Hernández, exsecretario de Salud. Es falso que en Michoacán se reciban al año 5 mil millones de pesos anuales. El señor presidente miente. En los cuatro años del gobierno de Leonel Godoy se recibieron poco más de 3 mil 600 millones de pesos por concepto del Seguro Popular. Manifestó que el tiempo de contestar las observaciones de la Auditoría Superior de la República inicia a finales de marzo. El 24 de febrero al 24 de marzo el Secretario de Salud va actual, va a analizar las observaciones que se generaron de la cuenta del ejercicio 2010 de Seguro Popular. Víctor Páez agregó que los señalamientos respecto al manejo financiero del Seguro Popular fueron sin fundamentos porque está auditándose. Que el Seguro Popular está ya auditado en dos ejercicios anteriores en los que se ha clarificado perfectamente la situación de cómo se desarrollaron los recursos y los trabajos. Decirles que ahora está en proceso, se está auditando el Seguro Popular. El dirigente estatal del PRD calificó de irresponsables los comentarios de Felipe Calderón respecto a la situación económica de Michoacán, sea lo que el presidente de la República visitó Michoacán en calidad de panista y no del titular del Ejecutivo. Está haciendo el presidente andar en campaña con una actitud irresponsable, totalmente responsable porque más allá de venir al Estado a compactar, pues viene a enrarecer el tema político. Víctor Páez aseveró que el análisis de la situación financiera del Estado le corresponde a la Auditoría Superior de la República y no a Felipe Calderón. Con información de Karina Arreigue, informa, Cuasar TV.